Al menos cuatro empresas imprimirán las boletas educativas y oficiales para las elecciones municipales de febrero luego de que la Junta Central Electoral realizara una licitación de urgencia a los fines de contratar las mejores ofertas. Aneudis Martich está en directo desde la sede del órgano de comicios con los detalles. Buenas noches, Aneudis, cuéntanos. Gracias, buenas noches. Aunque no las identificó el coordinador del Comité de Compras y Contrataciones desde la Junta Central Electoral, indicó que de las siete empresas oferentes para la impresión de las boletas educativas, cuatro resultaron escogidas para realizar el trabajo. En tanto que para la impresión de las boletas oficiales que serán utilizadas en las elecciones municipales de febrero, de las tres que se presentaron, solo una le será adjudicada la impresión de poco más de cuatro millones y medio de ejemplares. Cuatro empresas. De las siete de esta tarde, solo cuatro son adjudicatarias. Serán adjudicatarias. ¿Tres se descartaron entonces? Sí, se descartaron por el tema de tiempo de entrega. ¿Igual en la mañana? En la mañana se decidió por una empresa. La propuesta económica más baja la hizo editora Corripio por 14 millones 767 mil 828 pesos con 92 centavos, frente a las ofertas del Grupo Diario Libre y Saladín Industrial Gráfica SRL, de 17 y 16 millones respectivamente. De todos modos, la propuesta nosotros inmediatamente hoy la escanearemos y la vamos a colgar en la página para que cada uno conozca los precios unitarios que presentó cada una de las empresas. Además participaron de la licitación mediante procedimiento de urgencia Editora El Caribe, Hearty Supplies, Editora El Nuevo Diario y Binderford International Business. Las empresas beneficiarias serán dadas a conocer tan pronto el Comité de Compras de la Junta. Notifique a todos los participantes. Esta es toda la información que tengo por el momento. Ahora retorno contigo al set de noticias.